Tres meses después de que comenzó a salir mucha agua aquí, los continentes de Cali hoy están tratando de solucionar este problema de la filtración por acueducto, aquí en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Estas son las obras de los contratistas de Cali para evitar la fuga de agua que va a salir allá a la calle Primera o Avenida de los Cerros. Vamos a mirar a dónde llega el agua potable, que está filtrando, que sale por esas ranuras que ustedes están viendo allí, por ahí está saliendo el agua y que hoy están andando a reparar acá en la avenida Primera. Daño de acueducto hace tres meses, apenas están solucionándolo hoy los contratistas de Cali. Siloé, Siloé y Fundación, no lo están a la misma tierra.